El centro de la pista, ya tenemos por ahí preparado, Oliver que dice, vámonos Claro que sí vamos a continuar con este bonito tema, algo de Invershow Suéltala Camilo y dice Y nos vemos a mi gente, vamos a bailar Y nos vemos a mi gente, vamos a bailar Y nos vemos a mi gente, vamos a bailar Nunca la llora, nunca la buena, nunca la cuara, Cuba, Huichira Échale Órale mi gente, ¿qué está pasando? Vamos a bailar Sakura Kibin, si cara a tiempo, si cara a norte, Cuba, Huichira Sakura Kibin, si cara a tiempo, si cara a norte, Cuba, Huichira Bacurayura, nunca la buena, nunca la cuara, Cuba, Huichira Bacurayura, nunca la buena, nunca la cuara, Cuba, Huichira Bacurayura, nunca la cuara, Cuba, Huichira Seguimos bailando, seguimos gozando Con el ritmo y sabor Invershow Y como los doy en enero, vamos a bailar Dice Y esto se baila ¡Qué bonito! Órale chambelanes, a ver a qué hora David Giovincón David Shakespeare Davidžia David Ephaes David Devin David 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 Dovin H Dabiekuyu, ya unyando María Chimikimika, jamikandokya Ya unyayandeyu, ya unyando María Chimikimika, jamikandokya Ya unyayandeyu, ya unyando María Y como lo oye, filmaciones Cantú Callado con el agua ¡Gózala! 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 ¡Gózala, zapateado! ¡Gózala! 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 ¡Olé!